No te negaré, yo te anunciaré, tú eres mi refugio en medio de la tempestad A ti yo clamaré, mi confianza en ti pondré, eres mi roca firme, nada me detendrá Alzaré mis manos, me adoraré, y bajo de tus alas, yo seguro desistaré Y te cantaré, levantaré mi voz, anunciaré al mundo que tú eres el Señor Alzaré mis manos, te adoraré, y bajo de tus alas, yo seguro desistaré Y te cantaré, levantaré mi voz, anunciaré al mundo que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Que tú eres el Señor No te negaré, yo te anunciaré, tú eres mi refugio en medio de la tempestad A ti yo clamaré, mi confianza en ti pondré, eres mi roca firme, nada me detendrá Alzaré mis manos, te adoraré, y bajo de tus alas, yo seguro desistaré Estaré, y te cantaré, y te cantaré, levantaré mi voz, anunciaré al mundo que tú eres el Señor Que tú eres el Señor Y alzaré mis manos, y alzaré mis manos, y te adoraré, y bajo de tus alas, yo seguro desistaré Y te cantaré, y te cantaré, levantaré mi voz, anunciaré al mundo que tú eres el Señor 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 Tú eres el Señor Alzaré mis manos, y te adoraré, y bajo de tus alas, yo seguro desistaré, y te cantaré Levantaré, levantaré, levantaré mi voz, anunciaré al mundo que tú eres el Señor 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 Gracias por ver el video.